¿Te imaginas ahora se me escapa la cámara? Serían bastante graciosos ¡Ay las manos! ¡Ay las manos! ¡Ay las manos! Está fuerte como un... ¡Eh! ¡Listo! 50 años está fuerte como un tanque ¡Ay qué pedazo de mago! Las escaleras infinitas ¡Ahí estamos en lo alto de la Victoria! En los Tornajos ¿Qué decías que esta mañana qué? Que me dejaste ya sin fuerza ¿Cuándo? Esta mañana ¿Yo cómo? No sé Pero es una subida de nada De nada, sí de nada Venga Ya estoy de reventa Si lo hemos hecho sino... ¿Subir? 500 metros No hemos llegado ni al kilómetro Pero han sido... 500 metros de escalón Estas son las típicas pistas de acceso a las fincas de altitud que iban en línea recta monte arriba Y paralelamente iban dando acceso a cada huerta y para ocupar el menos espacio posible se hacían derechas ¡Uff! ¿Qué pasaba? Que la pista pasa de 0 a 100 Así, cada 100 metros de altitud es nada de distancia La pista parece haber sido arreglada En principio solo es pasenderismo Pero obviamente no pueden prohibir que los dueños sigan accediendo a la finca Con lo que se da la paradoja que está prohibido subir o bajar en bici Subir en bici como no tengas eléctrica ¡Olvídate! ¡Uff! Pero bajarlo tampoco Pero... Como decía, te encuentras el camino y... Las huellas de la pista hacia arriba Por la que suben y bajan Tractores, todoterrenos, etc. Paradojas del proteccionismo medioambientalista Que nunca se podrán entender Curiosamente ahora encontramos la pista pero con cemento Algún propietario debe haber arreglado para entrar por arriba y bajar a su finca Mientras que la antigua es... ¡Por ahí papá! Ha estado guay Hemos caminado 500 metros Muchachos, que ejercicio de patas, colega Ni la pinolera Que va Y tengo pura escalera Ahora queda subida Vamos a llegar a... A la olla de lavada en un momento La finquita La cintita y el asadero Esa casa que está ahí Es famosa entre los instagramers de la isla Está sin terminar, es de piedra Es nueva, no es antigua Pero está construida con métodos antiguos Y vienen aquí a hacerse sus fotos en top y esas cosas Para luego subir a instagram y ganar 1000 o 2000 likes Y dejar a los demás sorprendidos Pues es subiendo desde los dornajos Si te pones de frente mirando hacia el monte Subiendo por la izquierda Diseño y prácticas de la mejor hipotenciación de masas hidrófilas Montes de castaño Prohibido durante los trabajos Caminar y ir a caballo Hacer fuego en bicicleta Acampar en cuadras Arrancar vegetales E ir en moto Aconseñamiento de senderos para visita a la parcela Colocación de señalete de edad Pero aquí encima pone lo interesante Orientados a la producción de madera De fruto mixto y micológico Orientados a la producción de madera Producción de madera Producción de madera Producción de madera El cabildo como siempre Actuando como si fuera su reino Y algunas cosas estarán bien Pero otras, yo tengo mis dudas Además de venir a hacerse fotos en la casa El instagramer o la instagramer de turno Pues también viene Y mea No hay ningún Ninguna otra huella Pero bueno Bien, te haces la fotos dentro de la casa Y luego mea En el monte si se viene a caminar Se mea No hace falta limpiarse con papel Y si no se entierra Y si no se entierra Si deja un kiwad Hombre, claro No puedo cargar OpenStreet más Ni otras aplicaciones porque no hay cobertura Así que vamos a ciegas A ver dónde llega esto Pero no tiene pinta hacer muy transita La GoPro no hace justicia a la caída por ese lado Estamos subiendo por una cresta Pues eso Estamos subiendo por un filo de montaña Todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba El nivel de exigencia de este sendero Desde los hornajos Cogiendo por la izquierda Y cuando llegas ya a un cruce de De pistas Donde están las casetas esas de las casas esas de los instagramers Coge de frente un poquito a la derecha Sube un poco de pistas Ves que va a terminar Porque realmente es una Que llega a unas fincas ahí abandonadas Y empieza un sendero El sendero no está muy transitado Igual te puede despistar un poco Pero es localizable Y es muy exigente O sea, es... Está casi al borde de lo que sería una escalada Un par de puntitos más Y escalada En invierno tiene que ser súper chungo venir por aquí Sobre todo por el fango Y la pinocha Debe ser como un tobogán Ufff De hecho tiene pinta de tobogán Ahí está Ulises, mi hijo Y ahí arriba está este Y hemos venido por ahí para arriba Hacía tiempo que no subaba tanto Este es el trabajo equiparable a las escaleras Un trabajo unilateral de fuerza de pierna Que para bicicleta y correr Es brutal Ufff Madre mía Me está sudando fras pestañas Es exigente, sí Llevamos kilómetro y medio de ascensión Sin tregua Pero sin tregua, eh Ufff, kilómetro y medio A saco Tiene que ser aquí Un gris Ufff, no sé si está en finado Que he tenido que improvisar Un gris Tiene que ser en finado Mi hijo se está quejando de que improvisamos mucho en las caminatas Jajajajaja Bueno, pero por lo menos ya traemos agua Sí, sí, ya es verdad Ya traemos agua Es un avance, ya cargamos agua A veces el sendero se pierde un poco, tienes que invertir un poquito de a ver, busca siempre la huella más transitada, donde la pinocha esté más escachada y se ve a marcas de que está pisoteado, porque puede que haya algún tramito que te deje despistado, te tienes que fijar bien en el terreno, pero vamos, el 98% se ve bien el sendero. Que se había venido por aquí, la había visto en los mapas. O sea, conozco bien a la de bajada, si la encontramos. Siempre queda un sendero nuevo que descubrí, nene. Hemos salido por ahí, que si tú vienes esta imagen no te va a servir de nada, pero digamos que hemos llegado como tiene pinta de ser una vieja pista abandonada, de estas, de las que hay muchas, por el monte. Si es así, vamos por buen camino, además aquí se nota ya mucho tránsito, e incluso, alguna vieja vuelta. La teoría de la vieja pista, o igual atravesamos y estaba tan, ya colapsada por la vegetación, o la teoría no estaba muy, así viene. Esto está siendo un kilómetro vertical, pero vamos, grandioso. Venga, ya debe quedar poco, queda menos que al principio. Queda menos que al principio. Por ahí, llevamos una hora subiendo, un kilómetro 600, habremos subido en altitud unos 400 metros. Esto es reventado. Pero reventado todo eso, sí. Ahí está, la olla de abades está para allí. Lo tenemos que coger para acá, estamos en el rayo, la pista del rayo, a 1050 de altitud. Por aquí, pequeñajo. Estoy un poco preocupado, porque según mis cálculos mentales, la bajada tiene que estar por ahí. Pero al mismo tiempo no voy con absoluta seguridad. A ver, estamos haciendo un círculo. Era imposible que fuera para el otro lado. ¿No? Llego yo. ¿Estás grabando un vídeo por si de repente nos perdemos? Sí, estoy grabando un vídeo por si nos perdemos nos encuentran. Un poquito de humedad. Y se llama David. Y ovejas. Hay un enorme barranco en la lectoria, que pasa desapercibida por la cantidad de vegetación. Y en teoría estamos dando un círculo a esa cuenca. Hemos subido por el lado izquierdo en sentido ascendente. Ahora estaríamos en la pista del rayo, atravesando la parte alta. Y en teoría me tengo que encontrar con la pista que baja al sendero de la fuentecilla. Y haríamos ese tramo de bajada con ese sendero de la fuentecilla, que es por donde pasa o pasaba la olla de lavades. Así que... Pero hasta que encuentre la pista de descenso no voy con absoluta seguridad. No sé si mi memoria me está jugando malas pasadas y me estoy justificando que voy bien o realmente estoy recordando bien el trayecto. Cosas de la edad, de tener más de 45. Creo que hemos llegado, ya me quedo tranquilo. Porque de verdad, como tuviéramos que volver para atrás, iban a ser tres kilómetros y medio bastante salvajes. Sobre todo para bajar ese kilómetro y medio vertical brutal. Bajarlo, prefiero subirlo, vamos, infinitamente. No estaba tan equivocado. La pista que baja fuentecilla. Para terminar la caminata vamos a coger el sendero de la fuentecilla, que se hace en la carrera de ollas lavades, o se hacía. Porque a saber con las prohibiciones y las limitaciones que están cada vez imponiendo más el cabildo, vete tú a saber. Aunque creo que es del ayuntamiento y por eso se puede. No lo sé. La cuestión es que vamos a pasar por ese sendero, que es una virguería hacerlo en bicicleta. Es un sendero corto, realmente corto, pero es de esos senderos que cuando los haces no existe nada más en el mundo. La bici tú y el sendero, el single track. Es una cosa abrumadora, brutal. Rodeado de vegetación y con una marca de sendero que puede tener fácilmente 30 o 40 centímetros de ancho, no más. Bueno, vamos a verlo para que lo disfrutes en imágenes. Y en este canal hay vídeos bajándose senderos de la carrera Olla de Lavades. Si tienes curiosidad, vete a verlo porque es una cosa maravillosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!